Bienvenida gente de YouTube a un nuevo video en el canal Bueno, en este video les voy a dar mi opinión Porque acaba de salir No tiene rato que salió El trailer de Spider-Man Far From Home Les voy a dar mi opinión Y analizar un poquito Este nuevo trailer En primera, siento que Cometí un error al sacar El trailer ahorita, creo que Debiendo haberlo sacado Después del estreno de Avengers Porque técnicamente nos están Spoileando gran parte De eso, porque se dice que son Unos minutos después De que termina la película de Avengers Inicia esto, entonces Ya nos spoilearon todo El trailer empieza con Peter, siendo el hombre araño, con su tía En un evento, y ahí con cámaras Y todo, lo cual al verlo Me recordó mucho al Comic de Civil War, donde Tony Stark lo llama Para la prensa, para que revele su identidad Algo así, más o menos Me recordó esta escena Y de ahí pasa una escena divertida Donde se ve un interés entre Happy y la de Mej Y Peter así como El salerito Y pasando a otra escena Hay una que me llamó Mucho la curiosidad Porque se ve a Spiderman Balenciándose por Nueva York Y a sus espaldas se ve La Torre de los Vengadores Ahí podemos darnos cuenta De que está en construcción Todavía estamos en duda De quién podrá ser Si es este Osborn Si a los Cuatro Fantásticos Se da a mí Se dice que es una nueva instalación De S.H.I.E.L.D. Para mí yo siento que es más Hacia los Cuatro Fantásticos Pero creo que nos lo quieren mantener Sin sorpresa Esperemos si sea eso Pero se me hizo muy interesante Esta escena Y bueno, lo que sabemos Es que esta trama de la película No se va a enfocar En la ciudad de Nueva York Sino en otro país Y aquí lo podemos ver más claro Cuando Peter Pues va a sacar su pasaporte También ya se puede ver Más el interromántico De Peter a Sam Jane Que todos siguen Los dos así Es la Mary Jane Que todos conocemos Aunque Yo siento que no Yo siento que Que lo hicieron Nada más como un guiño Para Para los fans Pero no Siento que no es tal cual La Mary Jane Que todos conocemos También otra cosa Que me llamó mucho la atención Fue el momento En el que Peter Y su amigo Ned Entran a la habitación Y en eso Ned se desmaya Porque le disparan Y quién creen que era Pues nada más Y nada menos Que Nick Fury También como sabemos En esta película Va a aparecer Tanto Nick Fury Como María Gil No sabemos tal cual El por qué van a aparecer Pero Es un misterio Y como ya les dije Aquí nos meten Un tremendo spoiler De que al parecer Pues ya nos hacen polvito O quién sabe qué pasó También al ver esta escena Me recuerdo mucho A cuando Nick Fury Iba a reclutar Y va a reclutar A Tony Stark Se me hizo Igualitito Es claro Porque pues Así que Con el que inició todo Fue con Iron Man Y ahora como Spider Man Es el protegido O es el El pupilo de Iron Man Pues Qué mejor También podemos ver Ya en escena El nuevo traje De Spider Man El cual Se ve increíble Ya no es el típico Rojo y azul Sino rojo y negro Lo cual me encanta Siento que Tiene un tono Más serio Y me recuerdo Mucho al superior También podemos ver Que cuando siento Todavía las alitas Que tiene El traje Pues Se ve muy padre También podemos ver El traje De sigilo Que para mí Siento que O va a combinar Peter de cargo Le va a pasar Su traje original Y va a tener que Recurrir al Traje negro Y adaptarlo Para el Spider Man Al igual Como ya les dije Ya vemos a Spider Man En acción Enfrentándonos A unas criaturas Medio raras Que es una De fuego Una de tierra Y uno de agua El agua Sabemos que es Hidromal De los otros No tenemos Bien en claro Quienes son Pero en ese Momento aparece Nada más Sin a menos Que misterio El cual Se ve increíble Sin el casco Si dices Wow O sea Es Jake Gilligan Que esperaban Se ve bien El traje Pues si es Más o menos Al original Dorado Verde Y la capa Me encanta De ahí Ya podemos ver Cómo sacan Sus poderes Lo cual también Se ve impresionante Pero también Lo que me saca De dudas Es por qué Se está enfrentando A Hidromal O sea Es como ilógico Un villano Enfrentándose a otro villano Y en esa parte También podemos ver Ya a misterio Con su casco El cual también Se ve increíble Y pues yo Tengo varias dudas De por qué Está enfrentando Misterio A estos enemigos Una es que A lo mejor Él los controla Y los está atacando Para hacerse creer Que él es un héroe Aparentar Quedar mal A Spiderman No sabemos Tal cual Cómo es La hipnosis De la película Pero Al parecer Ya va a tomar Como Siento yo Que iba a tomar Un poquito Tonos más serios Vamos a seguir Viendo Al bromita A Spiderman Pero pues Sí como que Se va a ver Afectado En lo que pasó En Avengers Endgame Ahorita Yo supongo Pero lo que Se ve Se ve increíble Ya al parecer Ya no tenemos Otros Pero acompañando A Spiderman Nada más A Nick Fury A María Higge Pero como repito Siento que Este trailer Se lo tuvieron Que haber guardado Esperaba que saliera La película De Avengers Porque como ya le dije Es un tremendo spoiler No nos dicen Muy bien Que pasó con Los otros superhéroes Pero con Spiderman Con Nick Fury Y con María Higge Que son los que Se desintegraron Si no dicen algo Entonces Este No sabemos Tenemos que ver Primero Endgame Para después saber Que con lo de Peter Y continuar con esta Película Pero por lo que Lo que nos mostraron Se ve bien Me gusta mucho Como van a manejar Otra vez a Peter Y que sea otra vez Este Que sea en otro lado Me gusta Me gusta el villano Y pues Supongo que va a ser El inicio Para ver Los seis siniestros Puede ser Bueno chicos Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Si es así Pongan en los comentarios Ponganle también Que parte del trailer Les gustó Si no les gustó Sus teorías No se olviden Compartir el video Compartir el canal Para tener más suscriptores Y para tener más contenido Como este Bueno Entonces Soy Heidi Seiko Y nos vemos En la próxima Paz ¡Gracias! Gracias.